La milicia levanta la voz en México, aquí en El Buen Entendedor, en el marco de los festejos conmemorativos de las fiestas patrias y luciendo con todo esplendor el uniforme, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se dirigió al país y en un evento en el que asistieron los máximos representantes del Poder Ejecutivo, hizo un llamado a que en México deje de haber incentivos para la división. Un México unido es necesario para alcanzar objetivos. Parece una verdad de perogrullo, pero no miente el secretario. Sin embargo, no deja de ser una sorpresa que el titular de la Defensa Nacional, que tanto ha apoyado al presidente López Obrador, quizás le mande decir a él mismo, para que se escuche en Palacio, no sigan promoviendo la división que tanto le ha costado a los mexicanos en los últimos años y que tanto ha dividido a los diferentes sectores de la población. Es cierto que la unidad, sobre todo de objetivos, puede trascender la diferencia de ideas, pero cuando se está insistentemente dividiendo la opinión, acusando y señalando al que piensa distinto como adversario, adversario, como rival, como aspiracionista y todos los adjetivos que usted quiera, es verdad entonces que empiezan a generarse las separaciones. El problema no es lo que diga el general Sandoval, el problema es lo que hacen las autoridades y esto lo vemos todos los días. Nada menos las Fuerzas Armadas se acaban de convertir en el punto de desencuentro entre las diferentes fuerzas políticas y evidentemente entre la población. El Ejército cuenta ahora con muchas más facultades y marcos regulatorios que no tenían años atrás y se propone que los soldados se encarguen hasta el año 2028, de entrada, de la seguridad pública que han dejado ir las autoridades en los municipios y en los estados. La disyuntiva es si esa es la solución. Nos perdemos en la pirotecnia cuando el problema de fondo está en el proyecto de seguridad. Curiosamente sectores en la iglesia, en el empresariado, en la academia y en la asociación civil le piden a la Presidencia de la República que tiene esa facultad revisar el modelo de seguridad y el presidente, discúlpeme que lo diga, se empecina. Es necio, como él mismo se ha descrito, en mantener las cosas como están y los resultados están en las estadísticas, no en las que proporciona el sector privado sino el propio Inegi. Esa es la realidad y a eso se estará enfrentando ahora el Ejército Mexicano que administrará la Guardia Nacional hasta que la Suprema Corte diga lo contrario. ¡Gracias!